hola a todos como están espero que se encuentren muy bien bueno pues en esta ocasión les voy a dejar un vídeo sobre algunas de las cosas que se pueden codificar pero esta vez a los series f ambos series f que van a ver tienen ya el sistema operativo nbt algunas de las descripciones estarán marcadas con dos asteriscos esto quiere decir que se puede codificar pero que probablemente no sean funcionales esto depende mucho del equipo del auto bueno pues espero que les guste que les sea útil si fue así por favor denle like suscríbanse compartan si quieren ponerse en contacto conmigo mándenme un correo a bmwautoridad arroba gmail.com o bien a mi página de facebook bmw coding méxico pues nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.